Buenas gente, como veis en pantalla, este fin de mes se celebró el Gaussuria, que es la noche blanca 2022 que desde hace dos años no se celebraba, entonces estuve viendo algunas cosillas que algunas veces iba en mi coche y otras veces iba en el tranvía, lo que más cerca me pillaba de ver las cosas pues bueno, espero que os guste. ¡Empezamos! Bueno, pues estas eran unas figuras que estaban en un parque y como veis eran así torcida luego esta era una especie como de un planeta con cuernos luego esta que parece como una especie de espiral, luego aquí otra con diferentes formas luego esta que parece que tiene como unos ojos y así luego esto era lo que es al lado de la ría, ya lo que es en frente de la unidad de gusto que esto lo ponen todos los años, o sea, lo que son todas las farolas pues las ponen con luces de diferentes colores esto es lo que he dicho antes que es la unidad de esto, que esto también lo ponen todos los años estos eran como unas lámparas que parecían como cometas o como aviones luego esto era lo que es el techo de la iglesia pues iluminado así pues con estrellitas y luego pues también con diferentes colores esto es lo que es el euskalduna ¿no? que había como estas especies como de lámparas así con estas formas luego esto era la plaza de la riaga que eran tres conejos ¿no? que este estaba así sentado, este estaba así como tumbado y luego pues este estaba de pie luego otra foto de toma desde este otro ángulo pues que eran, o sea, los conejos eran enormes, eran como cuatro o cinco, o sea, este de pie igual era como cinco pisos o seis de alto luego esto también lo pusieron en otros años también eran unos sacos entonces esto era, pues representaba pues las mercancías que traían los barcos y así y esto era, o sea, lo que es en el otro lado de la ría, esto son las torres y esos aquí, entonces esto era toda la pantalla entonces al otro lado de la ría, que ahora veréis, pues era, tú dabas a un martillo entonces aquí te marcaba pues las estrellas que tenías y luego, esto era la puntuación que tenías estos eran los aviones que os he dicho antes ah, bueno, esos que tenías pues esto, tú aquí, había una cola aquí para esperar, entonces tú venías aquí y con este martillo le dabas aquí entonces esto era la pantalla que eran las torres y esos aquí entonces, pues lo que he dicho antes, pues aquí te marcaban las las estrellas que había sostenido luego, aquí era la puntuación esto es la unidad de deusto, que os he dicho antes esto era debajo del puente de deusto, ¿no? que como veis aquí hay una cámara y ahí hay una entonces tú te acercabas aquí con otro, entonces lo que son estas dos cosas blancas que veis según lo más cerca que estabais, pues estas dos cosas como que brillaban y así luego están unas mariquitas que estaban al lado del centro comercial Zubiarte había como unas 6 mariquitas así repartidas por todo este jardín esto eran las lámparas que os he dicho antes del paseo al lado de la ría que estaban así lunas de diferentes colores que esto ya pusieron hace, o sea, todos lo saben, se pueden poner lo mismo y bueno, entonces, veis aquí, son las estrellas y esto es la puntuación que han tenido y por aquí, Martí, esto es el martillo de feria entonces, al siguiente, pues nada más tocar la campana van a tocar la campana entonces le daban al martillo y aquí pues le ponían las estrellas y le ponen aquí la puntuación esto han conseguido 34 ahora, bueno, le dan a la campana ahora entonces le dan al martillo y he obtenido una puntuación de 19,2 y he obtenido como dos estrellas y esto es el lo que se ha dicho antes, lo que había abajo del punto ya te gustó entonces, te acercabas y entonces según lo más cerca que estabas tú del otro pues entonces como que eso es que vibraba o sea, esto como que se juntan todos se juntan y como que esto vibra y bueno, pues esto es todo lo que hay y bueno, pues os ha gustado este vídeo sobre el Gaussuría en Noche Blanca 2022 ya sabes, dejad un like que lo veas suscribíos a mi canal dale a la campanita para que tu te identifique cada vez que yo subo un vídeo y seguidme en mi Instagram que es corkis44 que es donde subo yo la mayoría de las cosas y nos vemos en un próximo vídeo Agur